Hola, buenos días. Estoy en Kerala, concretamente en la ciudad de Trisur, que está ubicado al sur de la India. Esta es una ciudad que se ha construido alrededor de un templo, que es el que tengo aquí, justo aquí detrás. Es una ciudad universitaria y así, no tiene mucha industria, con lo cual es una ciudad muy tranquila. Y en Barcelona, ¿qué tal? ¿Qué hacéis? ¿Cuál es el plan para hoy? Hoy vamos a Tresuría. ¡Muy chulo! Y vamos a ir a Museo. Ahora estamos afuera en la Sagrada Familia. Y hoy vamos a ver la ciudad esta de Trisur, a ver lo que nos encontramos. Estoy aquí con Antonio. Muy buenas. Un compañero del Curro, que le mola esto de la cámara, ¿no? Bueno, esto... ¿Qué historia queréis saber? No, básicamente vamos a ver Trisur de toda la ciudad, y bueno, veremos diferentes partes de ella, y seguramente ya veréis que en los siguientes vídeos mostraremos mucho más de todo lo que nos puede descubrir esta ciudad. Hablamos mucho Antonio, ¿eh? I would sing with everyone Voices like a mountain song Sing, you are my only one Oh my, oh my, oh my days Life is wonderful, life is wonderful Never understood, but life can be this good We are in a city where the market is atemporal We are in a city where the market is atemporal There are a lot of places with people who sell clothes, clothes, everything What you can imagine If you want to buy a market in Barcelona, it's the same Life is wonderful Let's see what we found for Numer We have caught a tuk-tuk Let's see what I said Please, 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 please! You can pass only a week You have any food that is POLY or anything I like these ¡Gracias! ¡Ahora a comer con Xavi! 20 rufias y ya hemos encontrado el hotel y a ver qué comemos ¡Ahora a comer con Xavi! ¡Vamos! ¡Dios Rufias! ¡Fue por ser tu cumpleaños! ¡Te las cantamos aquí! ¡Despierta, griega y despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pájarillos cantan! La luna ya se metió ¡A la bio! ¡A la bau! ¡A la bimbomba! ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Ra! 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 ¡30 años que tenías 30 años! Bueno, mañana... ¡30 años que tenías 30 años! ¡15 por 4! ¡Salud! ¡Papá, ¿y tú qué farás a la India? ¡Ahora vamos de camino! A una iglesia que tiene una torre, que dicen, no sé si será cierto o no, que es la iglesia con la torre más alta de toda Asia. Entonces vamos a ver si podemos subir y ver las pistas que hay desde ahí. La basílica se llama Basílica de los Dolores. ¿Básica de los Dolores? ¿Cómo lo sabes tú de eso? Porque ahí pone... Dolores Basílica Book Center. Sí, entonces tiene bastantes números que sea así. Mucho a por dentro, una pena, que no podemos fotografiar, porque es un sitio bastante común, ¿no? Sí, pero... Pero... La gente se nota bastante de gota, aquí de la cristiunda. Sí, sí. Había gente haciendo mandas de rodillas. En el alto de la torre hay una colección de biblias increíbles. Sí, bastante interesante, diferentes idiomas, de hecho hay diferentes idiomas, en la gran medida está en Marajalán, por lo que estoy en inglés aquí, y solo hay una en portugués, que es de aquí. Nueva Biblia, dos capuchinos. No, pero hay más alrededor de las... Espero. Porque de momento solo hay una en los idiomas, el resto, todos iguales, diferentes ediciones, simplemente. Sí. Y bueno, lo más increíble son las vistas. Adiós. 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 Adiós.